Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. O la sombra de un árbol del cual te regala descanso. Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el ramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Toda la creación. Toda la creación. Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Toda la creación